Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputados, así como también de quienes nos ven a través de las redes sociales. La suscrita diputada, Gabriela Ángulos Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de este cuerpo colegiado de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Educación del Estado para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, Instituciones Educativas en Materias de Salud, Cruz Roja, Delegación Quintana Roo y Dirección Estatal de Protección Civil diseñen e implementen en el Estado un programa de capacitación en primeros auxilios dirigido al personal docente de las Escuelas de Educación Básica y Privadas en el Estado, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. El artículo 3 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo establece que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes y valores al fin de desarrollar en el individuo las competencias para la vida que le permitan enfrentar con éxito tareas y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. En el sistema educativo estatal deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo con sentido de responsabilidad social. Parte fundamental dentro de la educación de calidad prevista por nuestro marco legal que deben recibir nuestros hijos lo conforman también su seguridad y su atención ante circunstancias que afecten su salud y su integridad durante su estancia en los centros educativos. Políticas públicas para atender dichas circunstancias han sido implementadas en el Estado a través del Seguro de Accidentes Escolares. No obstante lo anterior, hay acciones de carácter inmediato que requieren o deben de ser aplicadas en el momento en que se presenta un accidente con el objetivo de preservar la integridad física y la salud de nuestros alumnos. Dentro del presente ciclo escolar 2017-2018, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado, más de 327 mil estudiantes cursan la educación básica conformada por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Declaraciones vertidas por la Secretaría de Educación Estatal nos dan a conocer que a la semana se reportan aproximadamente cuatro accidentes escolares, de los cuales uno puede ser de gravedad. En nuestro Estado, el artículo 85, fracción 25 de la Ley de Educación establece que el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior tendrán la obligación de tomar medidas de aseguramiento al alumno, la protección y el cuidado para preservar su integridad física. En este sentido, es en este sentido que el presente punto de acuerdo tiene su motivo, el de formar docentes comprometidos y capacitados en materia de primeros auxilios con el propósito de salvaguardar la integridad física y la vida de sus alumnos ante un inesperado accidente. Estudios en la materia dan como resultado que los accidentes ocurren principalmente en los siguientes momentos o lugares, durante el recreo en las áreas de juego o canchas deportivas, dentro de los salones, en los talleres, en las escaleras, a la entrada o a la salida de las escuelas, en los baños. Estos accidentes tienen como resultado más comunes sangrado de nariz o boca, raspones, luxaciones, esguinces, fracturas, traumatismo cráneo encefálico y es por ello que resulta necesario que como legisladores y representantes de la ciudadanía quintanarroense intervengamos ante las circunstancias correspondientes a efectos de que en tiempo se diseñen e implementen programas o acciones que garanticen a la ciudadanía, en este caso a los alumnos del nivel básico en el Estado, su seguridad física y su salud. Es por ello que si bien es cierto que desde el año 2016, la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibieron capacitación en primeros auxilios por parte de la Cruz Roja Mexicana como parte del convenio suscrito entre estos dos y la Secretaría de Educación. Dicha capacitación fue impartida a un número reducido de docentes, por lo que aún resulta necesario atender dicha necesidad. Por lo antes expuesto, me permito someter ante este honorable Pleno Legislativo de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Educación del Estado para que en coordinación con la Secretaría de Salud, Instituciones Educativas en Materias de Salud, Cruz Roja Mexicana, Delegación Quintana Roo y la Dirección Estatal de Protección Civil diseñen e implementen en el Estado un programa de capacitación de primeros auxilios dirigido al personal docente de las escuelas de educación básicas, públicas y privadas en el Estado en los siguientes términos. Acuerdo. Primero, la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Educación del Estado para que en coordinación con la Secretaría de Salud, Instituciones Educativas en Materia de Salud, Cruz Roja, Delegación Quintana Roo y la Dirección Estatal de Protección Civil diseñen e implementen en el Estado un programa de capacitación en primeros auxilios dirigido al personal docente de las escuelas de educación básica, públicas y privadas en el Estado. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Secretaría de Educación del Estado para los efectos que correspondan. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, Instituciones Educativas en Materia de Salud, Cruz Roja, Delegación Quintana Roo y Dirección Estatal de Protección Civil para su debido conocimiento. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo, a los siete días del mes de mayo del año 2018. Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.